Y en Tequesquitengo detuvieron a una mujer con más de un kilogramo de marihuana. Fue la mañana de este martes cuando elementos de la policía Morelos, al realizar recorridos de seguridad por las escuelas del poblado, observaron a una joven que vestía mayón negro y blusa roja. La mujer fue revisada, en ese momento se le encontró en poder de más de un kilogramo de hierba verde, dijo llamarse Diana Laura, de 25 años de edad, vecina del estado de Puebla, la cual quedó a disposición de las autoridades.